En este video, vamos a ver cómo inscribirse en el programa de afiliados de DIV. En primer lugar, tienes que abrir e ir a cualquier navegador y abrir el sitio web de DIV.com. Desplázate hasta la parte inferior y haz clic en la opción Afiliados e IBS de la sección Socios. Puedes ganar hasta un 45% de comisión con un proveedor de Trading Online. Haga clic en el botón Regístrese como nuestro afiliado e IB. Debe introducir los datos necesarios en los campos indicados. Los detalles incluyen nombre de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico, país, plan y más. Para elegir un plan, haz clic en él y selecciónalo en el menú despegable. Asegúrate de que los datos son correctos. Después de añadir los detalles, tienes que verificar que no eres un robot. Selecciona la opción.